Para el siguiente contenido, lo estaremos reforzando en información que te puede ser de utilidad. En este contenido voy a presentar un enterizo, pero en 5 colores diferentes, si te gustan estas prendas aquí te dejaré toda la información que necesites sobre el ejemplar que mostraremos en este contenido. De parte de Moda Plus iMovil, un cordial saludo para toda nuestra audiencia y a todas las personas que se incorporan a nuestro canal. Hoy estaremos hablando sobre un enterizo el cual está disponible en 5 colores diferentes, un bello ejemplar como para obtener para estos días de fiesta. Hasta el momento actual alguno de estos enterizos se han agotado ya que están siendo bien vendidos y tienen mucha demanda. En este contenido te mostramos todos los colores en la cual podría estar disponible, y también un vídeo sobre cómo luce esta prenda cuando la estamos vistiendo. La prenda tiene un precio original de 57 dólares, y disponible en 3 tallas partiendo desde la talla 1X, 2X, hasta la talla 3X. Para verificar la información siempre que quieras acudir a las tallas hazlo desde el sitio oficial del sitio web donde te brindan un recuadro de medidas en las medidas para diferentes áreas. ¿Te gusta el ejemplar? Puedes comparar información en la descripción de este contenido donde dejaremos más detalles para que seas tú quien tenga la oportunidad de ver más detalles sobre la prenda. Esperamos que esta información compartida sobre este interizo para mujeres, te haya gustado, y si fue de utilidad contenido, me encantaría que compartieras este vídeo con otras personas interesadas sobre nuestro tema. Un corte y al saludo a la distancia a toda mi audiencia en general, a mi amiga Cecilia Stachile, y espero verles pronto en un próximo vídeo. No olvides sobre los detalles de esta prenda, estaré dejando información en la descripción de este contenido para que puedas apoyarte en otros detalles que deseas conocer. ¡Gracias!